Marica, ¿y cómo te fue con el llamado? No, marica, mira, a ver. Más visajosa ese más. No, yo le he dicho a usted que no me meto con el mamá. Sí, pero pues igual vamos a ver qué resuelve o qué dice. Es lo que habla el más. A usted le gusta mucho, me va a dar arrancarlo. Es hijo de mela, ni que vamos a hacer. Ay, no, mira. Ay, ni chico. Intenso. ¿Cuál es que vamos a salir, puede hablar? No. ¿En qué me va a ayudar? Ay, sí, clamor. No, que en eso no son un divino. No, se va a embalar así. Ay, no. Ay, sí. No también tengo una enema, la que quiere más de uno. Y la mujer es limpiada, me dan para el desayuno. Un gritón. Sí, un gritón. Sí, ahora yo ando vacilando con los culitos. Mani, la que antes me ignoraba, me quiere comer a mí. Me tira por el DM y hasta me invita a salir. Como yo soy agrandado, yo no le digo que sí. Ahora sufre. Ey, interesada. Cuando yo andaba a pie le grito, tú no le embolabas. Ahora que ya ando en moto, tú vienes como si nada. Los papeles ya cambiaron, ahora tú quédate en nada. Y dicen que, ey, el que no se endeuda, no tiene nada. Madruga el otro día, tempranito a la Yamaha. A firmar los papeles y salir como si nada. Y cuando saqué mi gritón, los culos ya me gritaban. Agrandado. Oye, manito, qué guisaje, oye. Me compro un gritón. Y ahora yo ando echando humo con un gritón. Yo manejo mero culo punto uno. También tengo una enema, la que quiere más de uno. Y para chicas limpiadas, soy el pan del desayuno. Un gritón. Y ahora yo ando echando humo con un gritón. Yo manejo mero culo punto uno. También tengo una enema, la que quiere más de uno. Y para chicas limpiadas, soy el pan del desayuno. Me compro un gritón y ando activo por la Simón. De pie a cabeza Nike y de parrillera un culón. Se botan las peli, Lisa Crespa y con extensión. Y la tipa que al verme a pie siempre me mandó a buzón. Un gritón, según eso me dio valor. Que la Sara me pregunta que si es mío ese motor. No pregunta y trepece, vámonos por mirador. Que esta noche va a sentir el poder del martillo Héctor. Rum, rum, la ciento y pico por la vía. Ella se dejó llevar de moto y bacanería. Estaba loca que la choqué porque llegó el lencería. Y al fin de cuentas la partida, esa gritón ni era mía. No, así no. Me compré un gritón y ahora yo ando echando humo. Con un gritón yo manejo mero culo punto uno. También tengo una enema, la que quiere más de uno. Y las mujeres limpiadas me dan para el desayuno. Un gritón y ahora yo ando echando humo. Con un gritón yo manejo mero culo punto uno. También tengo una enema, la que quiere más de uno. Y para chicas limpiadas soy el pan del desayuno. Oye manito, te viera. Me prestaron el motor. La tipa ya creía que yo andaba era montado y... Meque, la partí en moto ajena. 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 Oye, Luis08, el humildoso. Vamos a tío, maní. Háblame así. Ah, Pastralayer. Wow. Dímelo Luis08. Dímelo Pozo. El que mueve los cosos. Si. Pastralayer. El chocolate de la baby de bed. Dímelo Nate. Barclay, Colombia. Ya tú sabes cómo es. Lo queintell ya tú, cansé. No se les va aoler. No, mucho ninguno. Oye! Tente aquí. Vду pollinando lozano. Vским ór これabe no es tan input. Piensoair.